Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en La Ñata, La Ñata es una vereda en el municipio de Llopal, departamento del Casanare Estamos acá en Expo Llanos, Expo Llanos, la feria de la llanura colombiana en el departamento de Casanare Donde vamos a ver sorpresas gigantescas, ganaderías de todo el país participando por mostrar los mejores ejemplares cebuinos y también de otras razas Bueno, buenos días, nos encontramos hoy en Expo Llanos, Casanare Que es la primera feria que desarrolla Asoceú en el departamento de Casanare Donde estamos llegando a tener más de 600 ejemplares en exposición Remate de potrero de más de 200 animales Y queríamos varios retos en el desarrollo de esta feria importante Lo primero era poder mostrar el departamento de Casanare en todo su desarrollo de turismo Las bondades que tienen las vías para poder llegar al departamento de Casanare Es importante terminal aéreo que tenemos que en 9 rutas, en menos de 35 minutos de la capital Llopal Ustedes pueden llegar a este bello lugar como es el departamento de Casanare Queríamos mostrar ese trabajo genético de las ganaderías que encierra el departamento de Casanare Pero también queríamos darle la oportunidad a los ganaderos de poder comprar la genética aquí en la región Siendo Casanare uno de los departamentos más importantes en comprar de ganados en estas importantes ferias Hoy nos complace mucho saber que no solamente tenemos la feria ganadera Tenemos feria agroindustrial, tenemos artesanías, tenemos venta absoluta de varios de los productos que se generan No solamente en la región, sino esa visita de 10 de los departamentos de Casanare Conociendo ese importante trabajo que venimos adelantando en el departamento de Casanare Bueno, quiero contarles que el departamento de Casanare está ubicado al oriente colombiano Y es muy fácil de poder llegar a este territorio, como hemos dicho, ese edén terrenal Usted puede llegar por varias rutas, una de ellas es la Marginal del Llano Una vía totalmente pavimentada, donde tenemos varios tramos ya en doble calzada Desde Villavicencio hacia acá, en 3 horas puede estar llegando al departamento de Casanare Estamos conectados también con la transversal del CISGA Significa que más o menos en 4 horas y media saliendo del norte de Bogotá Ya llega al ingreso al departamento de Casanare Y otra ruta muy importante de ese desarrollo agropecuario es la transversal del CISGA Que desde Boyacá está conectando el departamento de Casanare En una importante vía de desarrollo para esta región Estamos en construcción de dos más, que es la ruta libertadora por el municipio de Sácam A conectar el Arauca, la vía que conduce la Abranza Grande, el Morro hacia la ciudad de Ayopal Y quiero contarles que esta importante feria se celebra en la ciudad de Ayopal Nuestra capital, estamos ubicados en el corregimiento de la Niata En la infraestructura de lo que es Frontino Que va a ser el frigorífico más grande que tenga la región de los Llanos Orientales Y por eso nos sentimos complacidos de estar en este importante terreno Y nuevamente ratifico, es mostrar al departamento esas bondades que tiene el departamento de Casanare Todo aquello que ha venido trabajando en materia ganadera Y bueno, creo que es una fiesta importante El objetivo es que Espoyanos Casanare se quede no solamente el año 2023 Sino se pueda desarrollar todos los años con la compañía de Asoceú Bueno, aparte de esta importante feria que estamos desarrollando acá en el departamento de Casanare Quiero contarles que la ganadería no es el primer reglón del departamento de Casanare Esta tierra donde tiene más de 44 mil kilómetros cuadrados Con tres pisos térmicos bien marcados y estructurados Dependemos de otras economías importantes Uno, Casanare se ha convertido en el primer productor de arroz Estamos llegando casi a las 200 mil hectáreas sembradas en el departamento de Casanare Con más de 14 molinos que van a permitir la transformación de la materia prima Seguimos haciendo un trabajo en el sector palmero Llegando casi a las 86 mil hectáreas de palma Hoy tenemos ya el clúster de cacao Y con Casa Lúquer en Villanueva operando Encerrando ese clúster importante Que hemos entendido que es la dinámica importante del departamento de Casanare ¿Y por qué menciono esto? Porque ha sido un reto estos departamentos que estuvieron viviendo por mucho tiempo Del sector petrolero Hemos querido despetrolizarlo Por eso desde el año 2015 El reporte que hemos tenido al interior del departamento Ha sido despetrolizarlo Hoy dependemos solamente del 44% Y las otras economías han venido creciendo Capital Yopal, como lo es la capital mundial del llanero Tiene más de 5 cadenas hoteleras Que usted puede venir, disfrutar, conocerlas Más de 3 centros comerciales con un impacto significativo Y uno de los terminales aéreos más importantes de la Orinogía Por eso aprovechamos el mundo del campo para decirle Que puede usted conocer todo el sector agropecuario Pero también puede disfrutar de ese safari llanero De ese gran turismo que estamos desarrollando en el departamento de Casanare Bueno, queremos contarle que ustedes en Casanare pueden disfrutar el verdadero llano Y eso ha sido una premisa que desde el gobierno departamental hemos trazado Donde usted puede combinar el turismo con todas las tradiciones que desarrollamos Actualmente en el departamento de Casanare Invitarlos también en el mes de julio a un evento muy importante Como lo es Casanare Palpita Es nuestro evento de Arraigo Llanero Donde celebramos la importancia entre todo el sector turismo Y aparte todo el sector agropecuario Que ha sido una de las dinámicas de crecimiento más importantes Del departamento de Casanare Quiero contarles que en esta feria que estamos desarrollando ganadera Tenemos varios emprendimientos importantes Que van desde la elaboración de manualidades Donde tenemos varias comunidades indígenas vinculadas En este proyecto de los diferentes municipios del departamento de Casanare También hemos logrado articular madres, cabezas de hogar Que han permitido generar esa transición importante económica A través de las manualidades y las artesanías Y lo que hicimos era eso Que a través de la feria No solamente conocieran las bondades que tiene la ganadería en el departamento Y esa bandera turística del Casanare Sino también hemos enfocado el trabajo articulado A través del trabajo de artesanías de Colombia Así que eso va a permitir ese engranaje estructural que tenemos en la feria Vamos a encontrar diferentes municipios Los 19 municipios representados en cada una de las elaboraciones de esas artesanías Muchos de los emprendimientos estratégicos del sector ganadero Como siembra de pastos, como mejoramiento genético Como laboratorios que se dedican a todo este emprendimiento Ha sido esa ruta que ha tomado el departamento de Casanare Para poder crecer en su dinámica económica Creo que esas bondades permiten colocar a Casanare En la posición que hemos querido hoy a nivel nacional Porque Casanare también en los llanos orientales Y estamos convencidos que es la ruta importante de desarrollo para el Casanare En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas Para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza Cabañas camino al cielo Un descanso del otro mundo Reproductores F1 y 3 cuartos Brachytime de Criadero Vista Hermosa Más carne en sus ganados Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos Retire sus botas con facilidad Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Bueno saludarlos desde nuestra capital Yopal, Casanare A todos los televidentes del mundo del campo Nos encontramos aquí en el desarrollo de la feria agroindustrial y ganadera Expo Llanos Casanare 2023 Y bueno en este caso representando la parte empresarial de la gobernación de Casanare Y pues queremos contarle a todos los colombianos que en el marco de esta importante feria nacional Enmarcada en el calendario de evento nacional que desarrolla Soceú También con el acompañamiento de Fedegán La gobernación de Casanare, nuestro gobernador Salomón Sanabria El comité sebuísta de ganaderos de Casanare, de Yopal Y también nuestra cámara de comercio en un gran escenario como es el frigorífico frontino Donde hemos querido también desde la dirección empresarial invitar a cerca de 50 empresarios y emprendedores En el marco de esta importante feria Que como ustedes ven al fondo ya inició los juzgamientos de diferentes razas de ganado Aquí al costado derecho parte de esa gastronomía llanera Que también invita al turista a viajar y a disfrutar de nuestra gastronomía Y cerca de 50 stands que están aquí al sector de este pabellón Donde se va a poder encontrar parte de esa artesanía, de ese producto tejido hecho a mano Productos hechos en madera, hechos en coco, en totumo, en cacho Y muchas variedades de productos como colada de plátano También algunos productos a base de cacao Cervecería que también se viene produciendo en el departamento de Casanare Así que creo que el departamento viene posicionándose con una imagen muy positiva Y este tipo de eventos pues no solamente permiten la reactivación económica De nuestros empresarios y emprendedores Sino que también turistas, viajeros y propios conozcan los productos Y también se puedan cerrar algunos acuerdos comerciales En el marco de esta feria tan importante como es Expoyanos Casanare Bueno queremos contarles que esta feria Expoyanos Casanare 2023 Es la primera feria que se logra como departamento Enmarcada en la agenda de eventos que tiene Asocebo a nivel nacional Una gestión que se logra a través de los ganaderos del departamento de Casanare El gobernador de Casanare, Cámara de Comercio Obviamente todo el apoyo de Asocebo Los ganaderos asociados ebuistas del departamento FEDEGAN Así que creo que este espacio nacional permite como lo hemos dicho Que el departamento se posicione Que el departamento avance en temas turísticos En la posibilidad de traer muchas ganaderías Y lograr ese mejoramiento genético para nuestros ganaderos Y en el marco de la misma generar una reactivación económica De nuestros empresarios, empresarias, artesanos, sector gastronómico Y obviamente también fomentar y mejorar la ocupación hotelera de nuestro departamento Bueno queremos contarles que desde la Dirección Empresarial de la Gobernación Hemos venido acompañando diferentes eventos enmarcados En lo que ha sido la cultura de nuestro departamento Venimos de hacer un recorrido importante por los diferentes municipios Llevando nuestras ferias empresariales Apoyando de manera directa a nuestros empresarios Emprendedores, sector artesanal Sector de emprendimientos y empresas Y bueno en el marco de Expoyanos 2023 Casanare Vamos a tener la posibilidad de que nuestros empresarios Traigan sus productos Empresas casanareñas Emprendimientos que resaltan Lo que es parte de la cultura llanera Muchos de los productos que se vienen desarrollando En el departamento de Casanare Y lo que el gobernador Salomón había apostado La reactivación económica de nuestro territorio Bueno algunas cifras importantes El departamento de Casanare Dentro del Producto Interno Bruto Manejaba un 70% Aproximadamente 70% Orientado a la producción de hidrocarburos Y ya para esta época Desarrollo de 300 años de gobierno Estamos más o menos en un 45% Se ha desarrollado el sector empresarial Se ha desarrollado el sector ganadero El sector productivo Y bueno como departamento siempre Desarrollando espacios Para que se generen acciones comerciales De reactivación económica Y que se pueda desarrollar también Parte de la empresariedad Que hoy viene creciendo En bienes y servicios Y también en el tema de producción A nivel local Y algunos productos que ya se están Con tendencia a exportar A otros lugares del mundo Bueno luego que queremos resaltar Esa articulación que hemos venido desarrollando Desde la gobernación Con las diferentes instituciones Y obviamente la posibilidad Que hemos podido generarle A nuestras comunidades Familias que vienen desarrollando productos Cadenas productivas Que se vienen asociando Para desarrollar productos Muy importantes para el departamento Así que creo que es una posibilidad Importante para el desarrollo Del departamento Para la generación de turismo Y obviamente también Para que estos eventos Se conviertan en una visita importante Para que muchos colombianos Conozcan los productos Los empresarios Y las diferentes empresas Que hoy tiene el departamento de Casaná Bueno contarles Que este importante proyecto Se viene desarrollando Desde el año pasado Creo que hemos venido recorriendo Un tiempo importante Con aliados muy importantes Como Cámara de Comercio Aliados como los comités Cebullistas del departamento Pedegán Asocebú Y creo que este recorrido Que hemos venido dando Como departamento Resalta el esfuerzo El compromiso De las diferentes comunidades Y lo que estamos buscando Es que Espoyanos Casaná de 2023 Se convierta En uno de los eventos Más importantes A nivel nacional Que nuestros ganaderos Puedan disfrutar También de estos espacios Y que toda esa genética A nivel nacional Pueda encontrarse En el Casanare Disfrutar de nuestro turismo De esos paquetes turísticos La hotelería Y lo que viene desarrollándose A nivel departamental Creo que los casanareños Han perdido el miedo A mostrar sus productos Creo que Venimos en una evolución Muy importante A manera de competitividad De mostrarnos De fogearnos Y bueno Queremos aprovechar Este espacio También para invitarlos A Casanare Palpita Primer festival mundial De la Riga de Janeiro Que se va a estar celebrando En el mes de julio Para que todos los colombianos Se programen Y visiten El departamento De Casanare Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Ovinos Elredil Alta genética ovina Para toda Colombia Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas Para distribución al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades en el campo ¿Necesita la cosita del coso Para su Toyota? Llámenos Toyocar De todo para su Toyota La llanura colombiana Es inmensa Pero ya tenemos Criadores de ganado puro Acá Pero igual Es un imán Supremamente atractivo Para otras ganaderías De todo el país Con presencia De ganaderías De 11 departamentos Más de 600 animales Se desarrolla Esta feria Una feria Que trae Bienes Servicios Y ofertas genéticas Para el mejoramiento De los ganados En toda La llanura colombiana Muy buenos días Señores ganaderos Estamos aquí En la feria Espoyano Casanare Estamos con la ganadería Guatapurí Traemos 13 animales Traemos 6 bramas Y 5 rojos De gris y rojos Primera vez que estamos En el evento Espoyano Agradecido Primero con todo Con la oportunidad Que nos dio Dios De estar acá En esta feria La organización Que la han sacado Del estadio Principalmente Con las instalaciones Las cuestiones De la logística Para los estableros Buenos espacios Duchas Las cuestiones De los baños Recibiendo A los estableros Con Una gratitud De lo que sea De las personas Que están aquí Que le han hecho El esfuerzo De la cuestión De la feria De recibirlos Con las cuestiones De la mamona Primera vez En un evento Que estamos saliendo Todos los estableros Con el sombrero De aquí El llano Lo que sea Estamos Pues estamos En el llano Y tenemos que salir Primera Después de tanto tiempo No salimos Con el sombrero Que es lo tradicional Que siempre Nosotros salimos Y esta vez Pues se lucieron Con las cuestiones De los sombreros Pues de todas maneras Un agradecimiento Y muchas gracias A toda la organización Que me imagino Que han estado 24-7 En esta vaina Porque uff Nada envidiable Es una cuestión Una feria Desde lejos Pues en eso estamos Muchas gracias Y pues vamos Para adelante Y ya que la organizaron Pues para el otro año Hay que sacarlas más Del estadio todavía Vamos Y envidia a todos los ganaderos Que es una región Demasiado buena Y la verdad Que la estamos pasando Muy bueno Y pues Darles muchas felicitaciones Muchas gracias A los empresarios Que hicieron Parte de este evento A los organizadores Que efectivamente De corazón La sacaron Del estadio Buenos días Mi nombre es Eunice Escobar Bernal Soy la alcaldesa Del municipio De Paz de Ariporo Casanare De la Orinoquia Colombiana Este municipio Es el segundo Municipio Que más cabezas De ganado Tiene en el país Así que Me siento muy orgullosa De que hoy Estemos aquí En Expollanos Esta feria Agroindustrial Ganadera Tan importante Para el departamento De Casanare Donde nuestros ganaderos Tienen la oportunidad De conocer Muchas razas De presenciar De comprar Lo que mueve Toda la dinámica Ganadera En nuestro territorio Nuestro municipio De Paz de Ariporo Es un municipio Que además de ser Un gran productor De ganadería Pues saben yo También mejorando En todo lo que tiene Que ver Con las diferentes razas También entrando Al tema lechero A otras áreas De la ganadería Y seguimos Apoyando A esta Que es nuestra Principal economía Del municipio De Paz de Ariporo Por eso Estos espacios En estas ferias Ganaderas Para el municipio Son una vitrina Importante Para el departamento Para que la gente Conozca toda esta belleza Que tiene Casanare Esta tierra Que más que ganadera También tiene Piedemonte Sabana inundable Morichales Esteros Somos también Pioneros En todo lo que tiene Que ver Con el turismo De naturaleza En nuestros territorios Combinado Digamos que Con esta gran economía Que tiene que ver Con la ganadería Cada día Nos preparamos Más Para no solo Mantener nuestra Ganadería tradicional Sino entrar también A mejorar Nuestras razas A mejorar Nuestras pasturas En el municipio Y entrar a competir Así que estas ferias Digamos que son Una motivación Muy importante Para nuestros ganaderos También para seguir Mejorando En todo lo que tiene Que ver nuestra ganadería No solo es Producir cantidad Sino también Estamos pensando En la calidad En el mejoramiento De praderas En el agua En todo lo que tiene Tenemos que aprender En esta área ganadera Que es muy importante Para nuestro territorio Para nuestra gente Para los que dependemos De esta economía Que es la ganadería Nosotros los casanareños Los pasdiaripureños Dependemos de la ganadería Es nuestra principal economía Eso es lo que sabemos hacer Y tenemos mucho por aprender Nosotros somos gente Trabajadora Berraca Que todos los días Desde niños Desde muy bebés Nos enseñan A trabajar El ganado A trabajar con los caballos Somos El llanero es de caballo De sombrero Y por eso Nosotros Combinamos Esta Digamos que Y caballo El sombrero Y el ganado En todos los eventos Que también tienen que ver Deportivos Como el coleo Como otras actividades Que van alternas De la parte del encierro Que también se van a realizar En esta feria Pero que nos hacen Sentirnos orgullosos De ser llaneros De haber nacido en esta tierra De seguir trabajando Esta tierra Y de seguir produciéndole Al país La carne Que es la fuente De proteína energética Más importante Hoy cuando el mundo Está hablando De algo muy importante Y es Cómo satisfacer Esa necesidad Que hay De la falta De comida En el mundo Necesitamos Esa seguridad Alimentaria Y este territorio Tiene para ofrecérsela A Colombia Y al mundo Hablar de espoyanos Es hablar de todos Los castanareños Y debemos unirnos Todos a este proceso Por eso para mí Como alcaldesa Es muy importante Invitar a toda nuestra gente A participar De esta feria Tan importante De esta feria Que va a dinamizar Todo lo que tiene que ver Con la parte ganadera Y el agro En nuestro territorio Así que Seguiremos acompañando Este tipo de procesos Este tipo de eventos Que nos traen Conocimiento También Que nos ayudan A mejorar Y que nos ayudan A seguir Potencializándonos Como casanareños Como ganaderos Y como llaneros Que somos Espollanos Es el primer evento Que mueve Esta dinámica ganadera Tan importante En nuestro territorio Yo En los años Que tengo No había conocido Un evento tan importante En mi departamento Y por eso Estoy feliz Orgullosa De lo nuestro Invito Y invito A todos los ganaderos A que sean partícipes De este importante evento Y que lo sigamos Promoviendo Para que tengamos Espollano 2 Para que venga Más gente De diferentes territorios De diferentes lugares Del país A conocer Toda la riqueza Y toda la grandeza Que tiene Casanare Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Gane más carne Y más dinero Con Modigold El más completo Modificador orgánico Para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Línea de implementos Para enificación Y enolaje Y de agro Mecanización En nuestros campos Embolse y deshoje De forma rápida Y segura Sus racimos De plátano Y banano Con la embolsadora Y deshojadora De Solucampo Herramientas Para mejorar el campo Una posibilidad Como esta En el departamento Del Casanare Hace rato No se tenía feria Y la feria Era pequeñita De esta envergadura Y con este impacto Económico Es que hacemos Desarrollo En el campo Falta mucha Actividad Empresarial Para que todas Estas fincas Ganaderas Se conviertan En grandes Generadores De alimentos Para abastecer No solamente Colombia Sino que nos alcanza Para muchas partes Del planeta Que alegría Que alegría hoy Aquí en Yopal En este evento Tan importante Como es Casanare 2023 Gracias a ustedes Mundo del campo Que alegría Poderlos tener A ustedes aquí Y mostrarle Al mundo Al departamento A Colombia Que es Espo Casanare Donde tuvimos Y tenemos Y tenemos En este momento 582 animales Puros En las diferentes Razas Nelore Bramanron Bramangrin Bucera Angus Simbra Esto da motivación A este Gremio ganadero Del departamento Una región Tan ganadera Tan productora De arroz Que es El primer puesto En el ganado A través de Colombia Y del departamento Créame que Los ganaderos Estamos muy motivados De poder contar Con un evento De esta magnitud Donde nos vinieron Y nos acompañaron Diferentes departamentos De Colombia Esto me llena De motivación Me llena de alegría Y sabemos Que Casanare Sí tiene Toda la capacidad De poder recibir A los turistas A los ganaderos Con sus diferentes Razas Este evento El día de hoy Nos da motivo A que nosotros Tenemos que continuar Con estas ferias Tan importantes Muy agradecidas Con nuestro gobernador Ingeniero Salomón Sanabria Porque fue una iniciativa A la Secretaría De Agricultura A nuestro ganadero Daniel Engativá Y a todo este Gremio de ganaderos Que se haga una realidad Porque sin ellos No se hubiera podido hacer Aquí estamos presentes Las alcaldías Los ganaderos Una ganadera como yo Que llevo muchos años También trabajando Y luchando Por la ganadería Y esto me motiva A que cada día Nosotros los ganaderos Sí necesitamos Realmente Tener este tipo De ventas Porque no solo Casanare Tiene su ganadería Tiene el arroz Pero también Tiene lugares turísticos Yo invito A los colombianos Al mundo entero Venga a Casanare Y conozca realmente Lo que es Este departamento hermoso Bendecidos por Dios Es el tiempo De Casanare Entonces Aquí estamos Invitándolos A todos A que vengan A acompañarnos A que asistan A un evento De esta magnitud Donde realmente Vale la pena Tenemos las artesanías Tenemos la gastronomía Tenemos las compañías Industriales Donde vienen Con sus equipos Con sus carros Entonces Cordialmente invitados A Casanare Y que alegría Hoy tenerlos A ustedes aquí En el mundo Del campo Que es el que le vende Al mundo Como lo hacen ustedes Muy buenos días Nos encontramos En Expo Llanos Casanare 2023 Una invitación Un evento organizado Por la gobernación De Casanare Mi nombre es Heidi Montañez Soy representante legal De Seat Drones De Casanare Una empresa de drones Que presta servicio De fumigación Desde el año 2021 Tenemos una experiencia Aproximada De 13 mil hectáreas Prestando servicio A grandes, pequeños Y medianos agricultores En este momento Nos encontramos Presentando El Agras T40 Lo último En tecnología De aspersión con drones Y el T30 Que es un dron Eficiente Y eficaz En la hora De la fumigación agrícola Con el T40 Hemos logrado Hacer 21 hectáreas Por hora Y con este pequeño Trabajador Hemos logrado Hacer 15 hectáreas Por hora Agradecemos a la gobernación Por la invitación Por siempre tener Las empresas Casanareñas Presentes Estos eventos Especialmente Aquí en Casanare Nos abren las puertas A tecnologías De precisión Como lo son La fumigación Con drones Hemos encontrado La participación De cultivadores Ganaderos Y demás gente Interesada En el mundo Del agro Por eso Los invitamos A todos A estar presentes Y mostrar Estos eventos Que se realizan Con este tipo De tecnología Podemos Disminuir Los costos Tanto Tanto costos Como insumos Como costos En la elaboración De las aplicaciones Esta tecnología Permite No solo Al agricultor Tener mayor Eficiencia Sino Que garantiza La precisión Calidad Sobre los cultivos En Casanare Se presentan Varias dificultades En los métodos De aplicación Tradicional Ya que los terrenos No son No son Del todo Viables Para el acceso A ellos Entonces Este tipo De tecnología Nos permite Entrar A esos lotes Y prestar Un servicio De calidad Nosotros Como SEAT Drones De Casanare Tenemos experiencia Fumigando Arroz Maíz Frijol Y soya Adicionalmente A esto Esta tecnología Sirve Para fumigar Frutales Cultivos Planos Y demás Tipos De agricultura Del país Los invitamos A que nos sigan Por Facebook Como Drones De Fumigación Casanare En Instagram Como SEAT SAS Nosotros Nacimos Hace dos años Prácticamente Post pandemia Somos un Emprendimiento Familiar Llevamos Casi 13 mil Hectáreas Fumigadas En la región Y agradecemos A Casanare Por ser un Departamento Tan acogedor Y tan abierto A estas nuevas Tecnologías Mi nombre Es Diego Bernal Soy el veterinario De la Hacienda Rancho Acajure En San Carlos De Guarova Departamento Del Meta Estamos Ubicados Muy cerca De Villavicencio A 60 kilómetros Bueno Nosotros Ya tenemos 12 años En que estamos Haciendo Nelore Puro De Origen Genética Netamente Brasilera Tenemos Venta De Toretes Permanentemente Hembras Novillas Embriones Semen Tenemos Cerca De 250 Animales Registrados Puro De Origen Estamos Participando Hoy acá En Expoyanos Casanare 2023 Una feria Con muy buenas Instalaciones Mucha Afluencia De público Estamos Presentes En las Diferentes Competencias Que está Presentando La raza Ya hay Un número Importante En el Ores En el País Ha ido Creciendo Y eso Es muy Importante Para la Raza Bueno Expoyanos Casanare 2023 Ha sido Una feria Que ha Marcado Muchas Expectativas Es la Primera Vez Que venimos Aquí Al Casanare Y nos Ha parecido Muy buena La feria Las instalaciones El confort De los Animales Ha sido Impresionante Tenemos Muy buen Espacio Para mostrar Los animales Y pues Está muy Bien Organizada Estamos Muy contentos De estar Participando En esta Feria Sí Aquí Para invitarlos Aquí Al Departamento El Casanare En donde La raza Nelore Cada día Está creciendo A nivel De los Llanos Orientales Una raza Que tiene Mucho futuro Muchas bondades Entonces Los invito Para que Vengan Nos Conozcan Tanto En el Casanare Como en el Meta Toda la parte De los Llanos Orientales Ya tiene Muy buenos Ejemplares Entonces Bienvenidos Aquí Los atenderemos Bueno amigos Televidente Si se ha perdido Algo Del Mundo Del Campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal De YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta ¿Necesitan ovillas Jersey y Yerjol? El grupo empresarial Ganadero Del eje cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Taller del ganadero Corrales Bretes Básculas Postes Y establos Facilita el manejo De sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones Trabajando Para el gremio ganadero ¿Quieres distribuir Nuestros platos Atrapamoscas En tu región? Llámanos Y hacemos negocios Producidos por Las maquinitas Del campo Chindaigua Los especialistas En guardañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia el mejor precio B45 Ruteza y durabilidad Incomparables Apoyamos y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Chindaigua Orgullosamente japonés Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos La Feria Expoyano La organiza Un grupo de ganaderos Apoyados por la gobernación Y por todos los entes Ganaderos Y gubernamentales Para tener el impacto Económico Que se necesita Una gran organización Un gran proceso De convocatoria Un gran respaldo De parte de los ganaderos No solamente de los locales Sino de los foráneos Y también De la industria La agroindustria local Para que esto Cada vez sea Un evento De mayor envergadura Buenos días Un saludo respetuoso A toda la audiencia Del departamento Del Casanare Y a nivel nacional Invitarlos muy especialmente A que se acerquen A Espoyano Espoyano es una vitrina Ganadera Es una vitrina Muy importante Para la Orinoquia Y es la cara A mostrar Del departamento Del Casanare Tenemos la oportunidad De que vengan acá Todos los ganaderos A nivel nacional Con sus grandes ganaderías A visitarnos A conocer al departamento Del Casanare Pero además Adelantar sus grandes negocios Que pueden tener En nuestro departamento En nuestro municipio Yopal Es una invitación Que hacemos Como alcaldía Como departamento Del Casanare Como ganaderos Nosotros somos El segundo ato ganadero Con más de 2 millones 350 mil bovinos A mostrar A todo el nivel nacional Y los esperamos Es una vitrina importante Para que vengan los ganaderos A comprar Sus ganaderías A comprar Sus reproductores A mejorar la genética En el departamento Del Casanare En el Bichara En el Arauca En el Meta Esto es muy importante Para nosotros Como región Es muy importante Reconocer Que la empresa privada Es un basión importante Para que se realice Espollanos Espollanos Es la oportunidad Para que se acerquen Todas las ganaderías Todos los ganaderos Todos los comerciantes En esta vitrina Vitrina que hace grande No solo al sector De la ganadería Sino al sector comercial Agrícola Al sector industrial Nosotros como Yopal Como Casanare Debemos realizar eventos Como este Que enaltecen En el trabajo Y la labor De los ganaderos De los empresarios Y que nos hacen ver Como región Nuestra gran despotencia Nuestras ganaderías Nuestra industria Nuestra empresa Es de resaltar Que unidos Podemos sacar adelante Nuestro departamento Y el municipio Yopal Espollanos Es el resultado Del trabajo De la empresa privada Del señor gobernador De la empresa privada Representada por El gran empresario De Frontino Quienes adelantan acá Un trabajo en la ganadería Para que se logre Tener un frigorífico Importante Que nos permita A nosotros Adelantar los negocios Y las ventas De nuestros ganados gordos Frontino Es una empresa grande Que está haciendo patria Está haciendo industria Está invirtiendo En el departamento Del Casanare En nuestro municipio Yopal Necesita ser rodeado Por los ganaderos Por los empresarios Por los comerciantes Para que logremos Llegar nosotros A estándares de competitividad A nivel nacional Y a nivel internacional Espollanos Es una vitrina Donde podemos ver No solo ganadería Además vemos Cómo se expresa La cultura Y el folclor A través de nuestras artesanías A través de la industria Porque Casanare Es arroz Casanare es ganadería Casanare es palma Casanare es Un cúmulo De representaciones Que existen Productóricas Y culturales Pero además Económicamente Somos potencia En todo el área Por tener Más de 44 mil hectáreas Dispuestas a la ganadería A la agricultura A la palma de aceite Y todo esto Lo tenemos en Espollano Espollano es una vitrina Para mostrar Todo lo que usted Quiere encontrar Del departamento De Casanare Está acá En Espollano Lo que se invita Es que Espollano Debe ser institucionalizado Debe ser Realizarse año Tras año Para que todo El país Se vincule Venga Se volque Los caminos De todo el país Deben llegar A Casanare Deben llegar A Yopal Deben llegar A Espollano Donde puede encontrar Una vitrina Donde se confuga Todo tipo de negocios Es una rueda De negocios Importante para nosotros Como casanareños Pero debe serlo Para el país Iniciamos a partir de hoy Que se realice Espollanos A nivel nacional Y que asistan Todas las personas A participar Pero que se realice Consecutivamente Y que sea No esta la primera Feria Espollanos Ganadera Industrial Sino que se continúa Haciendo durante muchos años Como vitrina A nivel nacional Motomart SA Distribuidor autorizado Para Colombia De montacargas Hyundai Equipos especializados Para trabajos De almacenamiento A gran altura Y movimiento De mercancías Contáctenos Para pequeños productores Maíz 4x4 Tolerante a la sequía Con altos niveles De producción El híbrido Todoterreno De Tropical Seas Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo No bote las semillas De sus pastos Siémbrela Con la sembradora manual De Practiagro ¿Quieres estudiar veterinaria? Inscríbete ya En la Universidad Alexander von Humbold De Armenia Buenos días Nos encontramos En Expollanos Aquí en la ciudad De Yopal Tenemos Presentando Las máquinas Hidromec Para Colombia Como la Mini Cargadora 62 SS Tenemos La 102 Cargadora También Tenemos Las máquinas Cubota Las Valtra Ideales Estas máquinas Para este tipo De terrenos Que son Duros Son ácidos Son agrios Las 62 SS Cuenta Con un motor Cubota De 59 caballos De fuerza Aparte Tenemos también Ideal Para el tema De vallados Para el tema De limpieza De canales Con su brazo Estendible O sea En esta máquina Tenemos Dos al mismo tiempo Cargadora Y excavadora Aparte Tenemos Una más grande Que es La 102 Que es una máquina De 100 caballos De fuerza Con equipo Cargadora Tipo almeja Ideal Para las fincas El brazo Estendible También Ideal Para las fincas Para vallados Eventos Como este Son muy Importantes Para Motomar Para Luima Porque Podemos Demostrarle a la gente Que vengan Que conozcan Las máquinas Que se den cuenta Lo que está llegando A Colombia Las innovaciones Todas esas máquinas Les va a ayudar Mucho en el campo En la agricultura Por temas económicos Importantísimo Venir a este tipo De ferias Estamos Lanzando Hidromec A Colombia Llevamos ya Con Motomar Y con Luima Representaciones Con temas Agrícolas Más de 30 años El respaldo Que tenemos Para ustedes Es demasiado Importante Y venimos Con ustedes Para este tipo De sobras Del llano Colombiano Con este tipo De opciones De maquinaria Teniendo en cuenta Que les va a ayudar A ustedes En las fincas En la producción En tiempos Maquinaria Que puede llevar La comida A sus ganados A sus Diferentes especies Amigo agricultor Eventos como este Deben aprovecharlos Para que vengan Pregunten Tenemos Varias A nivel Colombia Tanto de Motomar Del Luima Solo Acérquense Estamos Para aclararles Dudas Para ayudarlos Tenemos equipos Como Pajaritas Como Retrocargadoras Pero también Tenemos equipos Para silo Para eno Tractores De diferentes Caballos De fuerza De fuerza Y lo más Importante Contamos Con una empresa Que lleva Más de 30 Años En los llanos Orientales El respaldo Para ustedes Amigos Del campo Con Motomar Y con Luima Bienvenidos Y esperamos Que vengan Nos visiten Y estamos Acá Para ayudarlos Vinimos A Expoyanos Casanare Con seis animales Para la exposición Adicionalmente Trajimos Dos vacas Paridas Que van a Participar Hoy en el Remate Para la venta De embriones Las trajimos Como apoyo Y tuvimos Una muy buena Presentación En nuestros animales De exposición Obteniendo tres Campeonatos De nuestras Hembras Y fuera de eso Obtuvimos El gran campeonato De hembra En la raza Brangus Nuestra raza Brangus Está ubicada En el municipio De Cumaralmeta Llevamos 15 años Trabajando con este Cruzamiento Donde inicialmente Arrancamos Teníamos ganado Braman Comercial Y poco a poco Fuimos introduciendo El Angus Para tener hoy Genética Brangus En el pie De Monte Llanero Tenemos un núcleo De hembras De ganado De cría Aproximadamente 250 vacas En estado reproductivo Esto con el objetivo De tener una fábrica De becerros Comerciales Y adicionalmente Tenemos nuestra genética Brangus Donde hacemos transferencia De embriones También hacemos Inseminación artificial Y ofrecemos Al ganadero Colombiano Tanto aquí en los llanos Orientales Como a nivel nacional Toretes Para los criaderos Esta primera Expoyanos Casanare 2023 Ha sido muy exitosa Muy buena participación No solamente De la raza Brangus Sino vemos también Que los cebovistas Trajeron una muestra Muy importante Más de 400 animales Lo que ha nutrido La feria Y ha sido Verdaderamente Un ejemplo El departamento Lo que se está haciendo Ahorita en el departamento Del Casanare Para la ganadería Llanera Y para la ganadería Colombiana Debemos continuar Con nuestra reactivación Económica Después de la pandemia Y para esto Queremos invitar A todos los ganaderos Para que se sumen A las exposiciones A las muestras Comerciales Y también de genética Que pueden haber En los diferentes escenarios Para mostrar Las bondades De todas las razas De toda la ganadería Colombiana Tanto de leche También como de carne Y que más Con estas razas Como el Brangus Que produce una carne De óptima calidad Una carne premium Señor El ganado sigue Desganado El curú De la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría De Belamil R Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica En el animal Encuéntralo En tu agro-veterinaria De confianza Equipos para construcción Dobladora de varilla De ACG Equipos Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Atendemos Sus necesidades Con un gran servicio Post-venta Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Sereté Villavicencio Yopal Doramax Doramectin Al 1% Una nueva alternativa En doramectinas Acción prolongada Fácil de inyectar Amplio margen De seguridad Doramax Bueno amigos televidentes Entonces no olvidemos Nuestra cita mañana Desde la ñata Aquí en Yopalde En el departamento Del Casanare Seguiremos con la segunda parte De esta gran feria Expo Llanos 2023 En la gran llanura Colombiana